Empieza ya, cuanto antes, a romper esta espiral, ¿vale? Toma apuntes si hace falta de todo lo que voy a explicarte porque voy a darte bastantes claves para que puedas romper esa espiral de ansiedad y esa espiral de estrés que te está provocando el tema de sacar a tu perro a pasear si tienes problemas de reactividad o de agresividad, ¿no? Incluso. Hola, muy buenas. Bienvenido, bienvenida a este 17 episodio de mi perro educado, 17avo quería decir, o 17, que es lo mismo. Ya sabes que en este espacio me dedico a ayudar a personas como tú a que consigan educar a su perro para que sea el miembro más educado de la familia. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a tratar sobre un tema que, bueno, es bastante particular y es que es cómo educar a mi perro reactivo o agresivo si no confío en mí mismo, si no confío en mí misma, si no sé cómo hacerlo, si salir a la calle con él me está, pues, provocando bastante incomodidad, me está provocando estrés o incluso me está provocando ansiedad. Bueno, yo soy Manuel de Canine Service, soy psicólogo coach y educador canino y voy a estar acompañándote durante la próxima media hora. Antes de seguir con el directo, déjame compartir contigo que estamos preparando un taller online. Voy a dejarte, déjame que, un segundo, dame un segundo que voy a coger el link para pasártelo. Un taller online por si quieres participar y poder ampliar, pues, todo lo que vemos en los directos, todo lo que vemos en el canal de YouTube, lo que comparto semanalmente. Pues, bueno, hemos preparado un taller de cuatro días. Un taller que es 100% online, que además es gratuito, no te va a costar nada. Para suscribirte y que, como te digo, pues, te va a servir para tener más conocimientos, más bases y poder poner en práctica, pues, todas las cosas que compartimos aquí en los directos. Dame un segundo que voy a ponerte el enlace por aquí. Mira, te lo estoy poniendo en los comentarios de YouTube y en Facebook y si estás en Instagram, como siempre te digo, lo tienes arriba en la biografía. Y, bueno, nada, decirte si te interesa este tema, quédate hasta el final porque el directo este no lo vamos a dejar subido por mucho tiempo. Luego lo vamos a sacar. Bueno, principalmente, para empezar, ¿no? ¿Qué es un perro agresivo, no? ¿Qué entendemos por un perro agresivo? Pues, al final, es un perro que quiere causar daño, quiere causar heridas, ¿no? En base a su comportamiento, en base a sus conductas. Luego tenemos algo que está muy extendido también hoy día, que es el perro reactivo. Es un perro que reacciona ante estímulos, pero no hay en su reacción, en su comportamiento, no hay esa intención de causar daño, de causar heridas. Los dos tipos de comportamiento y los dos tipos de perro, con estos comportamientos, desde luego generan mucho estrés a sus propietarios o a sus guías o tutores. Y es algo, pues, que realmente vale la pena de lo que hablemos y de que, bueno, pongamos hilo en la aguja y empecemos a cambiar, pues, todos estos comportamientos para poder mejorar, pues, nuestra calidad de vida, para tener, pues, más bienestar, mejor relación con nuestro perro, incluso cómo nos relacionamos con él y cómo se relaciona él con el entorno, claro, por supuesto. ¿Cómo te sientes cuando no tienes conocimiento, no sabes qué hacer para gestionar esa situación y aparece otro perro, sabes que tu perro va a reaccionar ladrando, incluso puede ser que lo quiera morder? Pues, bueno, me gustaría que me lo dejaseis en el chat. ¿Cómo os sentís, no? ¿Cómo, qué provoca? ¿Qué sensación, qué emoción os provoca? Yo os puedo decir, por la experiencia que tengo, en base a veces que incluso me he podido enfrentar a esta situación y, sobre todo, por el feedback que me dan, pues, todos mis alumnos o clientes, tanto presenciales como online, pues, principalmente, genera bastante estrés. ¿Y por qué genera estrés? Porque, al principio, es como una sensación de ansiedad, ¿no? De, ostras, no sé qué hacer, me pongo muy alerta, pero esto, cuando se empieza a repetir en el tiempo, al final, pues, llegamos a entrar en situaciones muy estresantes. Incluso, muchas personas, pues, reportan que, antes de salir de casa ya, sienten cierto estrés, sienten estrés y sienten malestar porque saben que tienen que pasar al perro y no saben cómo gestionar de una manera efectiva, pues, todas esas situaciones y esos comportamientos de su perro. Voy a mirar el chat, a ver qué me habéis dicho por aquí. Muy buenas, Kiko García, dice, me provoca frustración e impotencia por no saber ayudarle. Muy buenas. Malia Olguín, dice, debo respirar y empoderarme. Muy buenas, Malia. Hablaremos de todo esto, hablaremos de, incluso, de cómo utilizar la respiración para afrontar estas situaciones a lo largo del directo. María José Ribes, muy buenas, me siento muy mal. Sobre todo cuando los demás me miran como si yo tuviese la culpa. Sí, claro, es que al final es esto. Eso genera una serie de reacciones, ¿no? La reacción de nuestro perro en nosotros, en el entorno, que la verdad que son muy desagradables. Y, bueno, deciros que todo el mundo es capaz de mejorar esta situación. Pero vas a entender qué pasa y, sobre todo, cómo actúas y cómo puedes cambiar, qué es lo que puedes cambiar, ¿vale? Esto es muy importante. Si sigues haciendo lo que estás haciendo hasta ahora, no vas a obtener ningún cambio, no vas a obtener mejoras, pero seguro que puedes cambiar cosas y que puedes mejorar. Entonces, empieza ya, cuanto antes, a romper esta espiral, ¿vale? Toma apuntes si hace falta de todo lo que voy a explicarte porque voy a darte bastantes claves para que puedas romper esa espiral de ansiedad y esa espiral de estrés que te está provocando el tema de sacar a tu perro a pasear si tienes problemas de reactividad o de agresividad, ¿no? Incluso. Y, bueno, como decía el gran filósofo hermético, Hermes Trimegisto, si tú cambias, todo cambia. O sea, que sí que puedes aprender. Lo único que tienes que hacer es esta serie de cambios que te voy a proponer, ¿vale? O al menos es una parte importante que te voy a proponer de cambios que has de hacer. Puedes aprender independientemente de incluso la edad que tengas, de la edad que tenga tu perro. Tenemos nosotros en los programas formativos online, tenemos bastantes alumnos con más de 70 años que están aprendiendo a manejar esta problemática, ¿de acuerdo? Así que, bueno, te animo a que tú también te empoderes, adquieres conocimiento e inicies este camino transformador, ¿no? Hacia el cambio. Decirte, si todavía no te has suscrito al canal, estás viendo este directo en YouTube y no estás suscrito, pues, oye, me harás muy contento y me ayudarás mucho si te suscribes, si estás viéndolo desde Facebook o desde otra plataforma como Instagram. Te agradeceré mucho, si todavía no sigues la cuenta, que le des a seguir a la cuenta. Esto va a hacer que puedas estar mucho más atento y más al día de los contenidos que estoy subiendo. Y, bueno, vamos al lío. ¿Por dónde empezar? Pues, bueno, seguro que estoy convencido que haces lo mejor que puedes y lo mejor que sabes. Si no, no estarías aquí, que tienes una gran implicación en el tema de la educación de tu perro, de cómo convivir de la mejor manera posible con él. Y, probablemente, si no has conseguido los resultados que quieres conseguir, es porque te falta experiencia. Probablemente, también puedes pensar que te falta tiempo. Siempre pensamos, bueno, yo quiero los resultados rápidos, que ya he probado una cosa y necesito que esto salga ya. Bueno, creo que aquí hay que cambiar varias cosas. Primero, decirte que no es una cuestión que en la mayoría de los casos se pueda resolver de una manera rápida. Cualquier agresividad, cualquier reactividad, sí que es verdad que depende del nivel y depende del grado del problema, puede ser que empieces a encontrar mejoras o empieces a ver mejoras de manera rápida, pero, evidentemente, va a requerir de que lo trabajes, de que te impliques y de que tengas paciencia, ¿vale? Como si tú cambias, todo cambia, pero necesitas reflexionar y tomar conciencia, ¿no? De qué estás haciendo ahora mismo y, sobre todo, si puedes hacer algo para cambiar la situación, hacer cosas diferentes, ¿vale? Mira, en primer lugar, evidentemente, necesitas aprender ciertas técnicas de educación canina para manejar la situación, pero creo que al final es una parte, simplemente. Hay otra parte muy importante y es que tú tienes que adquirir seguridad y tienes que cambiar tu juego interno, ¿no? Cómo afrontas la situación y qué estás pensando cuando estás afrontando estas situaciones en las que vas paseando por la calle con tu perro y, de repente, ves ese estímulo disparador que lo hace ladrar, ¿no? Sea una persona, sea un coche, sea un patinete, sea otro perro, lo que sea, ¿no? Cuando no puedes controlarlo, ¿en qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué intentas hacer? Estas son cosas que, si te paras a pensar y analizarlas, van a ser muy reveladoras para ti. Tienes que analizar esto en primera instancia. Incluso ya, te diré, antes de empezar con técnicas avanzadas de educación canina o técnicas sencillas, es igual, de educación canina, creo que es muy importante, ¿no? Cómo a nivel interior tú estás gestionando esa situación, ¿vale? Porque si no dominas esa situación, evidentemente vas a empezar a sentirte estresado o vas a empezar a sentirte estresada y esto no te va a ayudar. Entonces necesitas encontrar mecanismos para poder regularte y a partir de esa regulación, de esa regulación emocional, evidentemente empezar a actuar y a tener un comportamiento o una conducta que te va a ayudar a solucionar el problema de una manera más exitosa. Así que es muy importante que te analices y partiendo del conocimiento que tú tienes de ese análisis que estás haciendo, de qué has sentido, de qué has intentado hacer y de cuáles son las emociones que te han generado todos los pensamientos y emociones que te han generado, todas las acciones y esa situación, a partir de ese conocimiento vas a tener mucha información para cambiar cosas. Mira, quiero compartir ahora, que estaba buscando antes de empezar el vídeo, una entrevista que hice, bueno, fue una charla que tuve con una alumna, una alumna que se llama Rosario, que estuvo en uno de los programas formativos online, que tenía un problema parecido seguramente al que puedes estar teniendo tú. Es una señora ya que tiene más de 65 años, está jubilada, tenía un perro o tiene un perro que es muy grande, que pesa muchos kilos, pesaba casi 50 kilos y mostraba reactividad hacia personas y para ella era realmente un problema. Entonces, quiero que veas lo que comentaba. Voy a compartir pantalla contigo. Y en realidad es este que, viste, tiraba y íbamos con mi esposa, lo paseamos todos los días y siempre tiraba mucho de la cuerda, este, era reactivo, muy reactivo a las personas, porque pasear con él era como una estructura. Probamos, este, llamarlo y a veces nos reñía. Bueno, aquí viene, solo era para que os situases un poco en el problema, el problema de reactividad hacia las personas, un follón, sacarlo a la calle, mucha tensión de la correa, incluso cierto comportamiento, yo diría, está agresivo hacia las personas y, bueno, había probado de todo, ¿no? Y es lo que te explica ahora y es un poco al hilo de este programa, ¿no? De este directo. A veces yo probaba de mitarlo adentro de casa y dejarlo ahí un rato como en penitencia. Como la verdad te decía, le tirábamos, no a pegarle, pero sí lo asustábamos con algún palo para que, resomándolo, riñéndolo, porque la gente también se me paga. Bueno, había incluso, pobre Rosario, había incluso probado de asustarlo con un palo para que no quisiese agredir o reaccionar contra las personas. imagínate cómo se sentía Rosario a su edad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir avanzando un poquito. En el vídeo voy a saltar partes, vamos un poco al grano. pero bueno, nosotros también tenemos que aprender, o sea, como dueños tenemos que aprender a cómo manejarlo, y más, en este caso, es reactivo, por lo que tú nos has dicho, o sea, es algo que va a durar en el tiempo, que somos nosotros dueños lo que tenemos que, lo que tenemos que, bueno, que manejar todos los recursos, eso me parece algo muy importante. Bueno. Claro, manejar los recursos, ¿no? Al final, tú tienes una serie de recursos que has de manejar, ¿no? Que has de manejar, pues, de la manera más exitosa posible, más efectiva posible, para conseguir, pues, éxito en esa situación, ¿no? Entonces, estos recursos que tienen que ver con las técnicas de entrenamiento, con las técnicas de educación, como quieras llamar, pero evidentemente tienes unos recursos internos, tienes un diálogo interno que va a marcar la diferencia, Si tú lo manejas bien o no lo manejas bien. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla y seguimos con el directo. A ver, este por aquí, vale. Entonces, ¿cómo controlar tus impulsos? ¿Cómo controlar tus impulsos? Primero, es como, tienes que, como te digo, tomar consciencia que estás haciendo mal, que puedes cambiar, pues, igual, enfadarte con tu perro no es la mejor alternativa o no es la mejor opción, porque, de hecho, si él está reaccionando es porque percibe una situación como mínimo amenazante, estresante, le puede dar miedo. Detrás de ese comportamiento de tu perro, evidentemente, hay emociones desagradables y hay emociones que le están costando gestionar. Entonces, creo que enfadarte con él, castigarlo, es una de las peores cosas que puedes hacer, porque no estás contribuyendo a la mejora del problema. En este sentido, aprende, por supuesto, técnicas de educación canina, técnicas de manejo de correa, a manejar las distancias. Alguien ha puesto aquí un comentario con mucho criterio. Tengo que aprender a manejar la distancia, claro, sobre todo en fases iniciales, por supuesto, que más adelante, tanto tu perro como tú van a estar capacitados para poder acercaros a esos disparadores que le hacen reaccionar. Pero al principio le tienes que dar seguridad a él también. A él también le tienes que dar seguridad y esto lo vas a conseguir fácilmente o relativamente fácilmente con las distancias, tomando la distancia adecuada para que se sienta menos presionado por esa situación y para que pueda gestionar. Sí que es verdad que necesitas una distancia en la que haya cierto estrés, porque si no, no le vas a enseñar a gestionar sus emociones, si no hay emoción, no puedes trabajar sobre la gestión de esa emoción, pero la emoción no ha de ser tan intensa como para que esté desbordado y no pueda gestionarlo. Entonces, te tienes que capacitar para manejar algunas técnicas sencillas en cuanto a la educación carina y luego, pues tú tienes también otras alternativas. Probablemente, si tienes muy integrado el día hacer unas cosas que de momento ya hemos detectado, incluso sería muy, muy, muy interesante que apuntases en un papel. Ahora te voy a hablar, te voy a decir cómo, te voy a explicar cómo hacer un ejercicio, pero cuando tú tengas detectado esos comportamientos, esos pensamientos, tú al final, fíjate que tus pensamientos están movidos por una emoción. Básicamente, tú tienes un, bueno, ahí, esto tiene diferentes maneras de verlo y hay diferentes teorías, pero básicamente, tú tienes un pensamiento, ese pensamiento te genera una emoción y a través de ahí actúas, tienes un comportamiento. También hay teorías que nos dicen que nuestras emociones nos generan una serie de pensamientos o nos facilitan una serie de pensamientos y esos pensamientos facilitan una serie de acciones. si yo estoy enfadado, evidentemente, mis pensamientos, los pensamientos que va a facilitar mi estado emocional, pues son pensamientos más orientados a la negatividad, quizá agresividad, reactividad, etcétera. Entonces, pues mis acciones van a ser acordes a cómo yo estoy pensando y a cómo yo me estoy sintiendo. El orden de los factores en este caso no altera demasiado el producto, así que es importante que aprendas a detectar esto y por supuesto que aprendas a cambiarlo, porque si tú cambias tus emociones, tú cambias tus pensamientos, vas a cambiar tu comportamiento y evidentemente vas a ayudarle a gestionar mucho mejor a tu perro esas situaciones. Al final, tú eres el guía de tu perro, eres su brújula emocional también y tienes que ser capaz de empezar a regular tú tus emociones y tus comportamientos para ayudarle a que las regule y las genere él también. Hay unos gaps de aprendizaje ante la frustración que son muy importantes y aquí viene el ejercicio que te voy a proponer y es que cuando has detectado qué piensas, bajes eso que has pensado a un papel y lo escribas. Es verdad que las cosas cuando nosotros estamos frustrados no son como queremos que sean, evidentemente por eso nos frustramos porque hay una diferencia entre la expectativa que tenemos y la realidad y eso pues genera esa emoción compleja que es la frustración y bájalo eso en un papel, ponlo, escríbelo y reflexiona, analízalo cuando salgas, ahora, después, cuando salgas con tu perro a pasear, observa cómo te has sentido luego cuando llegues a casa, obsérvalo y escríbelo porque a partir de ahí vas a empezar a poder plasmar en un papel visible una hoja de ruta para ese cambio. Fíjate, nuestra mente es como un mono, ¿verdad? Los budistas la comparan con un mono, está siempre saltando de un pensamiento a otro y muchas veces es que no somos capaces realmente de darnos cuenta cómo está influyendo esta manera de saltar de un pensamiento a otro al final en nuestro día a día y en nuestra conducta y en nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, por esto te digo que es importante que esto lo escribas en un papel como que has pensado porque a partir de ahí te vas a dar cuenta de esto que te digo, esto que has pensado ha generado una emoción y entre la emoción y el pensamiento se ha producido o se ha facilitado un comportamiento, una conducta, una manera de actuar. Probablemente, si empiezas a cambiar estas cosas vas a empezar a notar resultados. Quiero hacerte una pregunta en el chat si estás escuchando atento o atenta ¿qué puedes cambiar? ¿qué alternativas diferentes hay a lo que estás haciendo ya para manejar la situación esta que hemos dicho que seguro que te está generando estrés, te está generando en algunos casos ansiedad y luego estrés te está generando pues esto, frustración, malestar, descontento, ¿no? en general con esta situación. ¿Puedes probar cosas nuevas? ¿Qué es lo que harías? ¿Qué alternativa diferente tienes? Venga, a ver si ponéis algo interesante en el chat porque entre todos como que vamos creando esta mente colectiva remando todos en la misma dirección al final para ayudarnos y para mejorar la situación en la que estamos con nuestro pero reactivo o con nuestro pero agresivo. Así que vamos a ver. Ponerle bozal, chica, muy buenas, chica González, pregunta, ponerle bozal. Bueno, chica, te diría que ponerle bozal a priori no es una solución a su comportamiento como norma general porque sí que es verdad que no va a poder agredir con el bozal puesto pero probablemente sus emociones y la manera en que se comporta van a seguir siendo las mismas. Sí que es verdad que hay veces que algunos perros que tienen cierta tendencia a la inseguridad cuando les pones el bozal cambian su comportamiento porque se sienten inseguros por esto que llevan puesto pero es muy probable también que a la larga se habitúen y entonces se empiece a mostrar otra vez esas conductas reactivas. Sí que es verdad, sí que es verdad y ahí te tengo que dar la razón que tú llevando el bozal te vas a sentir mucho más segura o sea que por ahí un punto a tu favor y totalmente de acuerdo que hay un punto de mejora con ponerle el bozal en cuanto a como tú percibes la situación puede haberlo perfectamente en cuanto de bueno, ahora sé que no voy a que no va a causar daño que no puede causar daño y esto me relaja. Si estás ahí en ese punto te animo a que le pongas el bozal porque te va a ayudar ya es algo ya has hecho algo para cambiar y me parece muy bien lo que has propuesto. Ahora, has de pensar también que es interesante dotar a tu perro de estrategias para que pueda afrontar esas situaciones sin necesidad de tener que agredir que esto es algo que vamos a profundizar también en otros directos. Vamos a ver Aitor vamos a ver qué dice Aitor Aitor Ruiz muy buenas bienvenido Aitor cambiar la dinámica de uno mismo respira profundo aléjate del escenario y positiviza la situación genial muy bueno esto Aitor vamos a profundizar un poquito luego en cómo respirar y un poco de daros unas pautas porque creo que la respiración puede ser una de las claves también para que podáis gestionar de una manera más exitosa todo esto ¿vale? venga vamos a ver ¿qué más? Llevarlo a que conviva con más perros muy buenas Silvia Márquez bienvenida a ver que se me pierde llevarlo a que conviva con más perros pero me da inseguridad porque sí se ve tranquilo y de repente se enfada bueno pero ¿qué es lo que piensas que puedes hacer diferente para cambiar esta situación? esa era la pregunta dice creo que lo he probado todo o sea que María José muy buenas bienvenida gracias por tu comentario desde seguir adelante de no hacerle caso de ¿qué más pone? de reñirle de darle chuches etcétera las chuches son lo que más funciona pero ¿hasta cuándo? bueno yo creo que aquí si has quizá te falta algo de conocimiento en cuanto al tema de adiestramiento quizá deberías profundizar más en algún programa que te acompañe en este aspecto es verdad que las chuches como dices bien utilizadas pueden funcionar pueden funcionar pero también puede ser que acabes creando una dependencia excesiva a las golosinas o incluso que puedes sin darte cuenta estar reforzando comportamientos que no quieres y que eso ayuda a que se mantenga la conducta al final bueno creo que aquí una buena pregunta María José es ¿qué puedes hacer para cambiar esa situación para cambiar ese estado en el que estás ahora mismo de estancamiento bueno a ver si te doy algunas pistas a ver si os doy a todos algunas pistas como os decía el tema de descubrir qué estás pensando cómo estás actuando esto es muy interesante y por supuesto has de cambiar ese pensamiento a algo positivo por ejemplo si yo sé que como se ha dicho por aquí habéis dicho con muy buen criterio he de tomar más distancia porque entonces veo que el perro puede gestionar mejor esa situación pues en el momento en que tú veas a otro perro en vez de ponerte nerviosa en vez de ponerte nervioso si sabes que ya tienes una herramienta que te funciona una técnica que te funciona pues simplemente te puedes haber aprendido una autoestrucción que es por ejemplo voy a tomar distancia y vamos a solucionar bien esta situación por ejemplo algo positivo algo que te empodere porque normalmente cuando tenemos una nos vemos enfrentando una situación que es desagradable tenemos una emoción desagradable que normalmente suele ser el miedo y esto genera pues un pensamiento negativo un pensamiento que no nos va a ayudar en la mayoría de los casos a gestionar bien entonces es por esto que te digo que lo bajes al papel te estudies cómo estás actuando cómo estás pensando cómo te estás sintiendo y cómo estás accionando y a través de ahí lo cambies y te des una autoestrucción de programas una autoestrucción positiva para irte empoderando algo que habéis comentado muchos el tema de la respiración fíjate que es muy importante también la respiración abdominal es la respiración de cuando estás relajado tú cuando tienes ansiedad respiras por el pecho y respiras pues de una manera entrecortada cuando estás estresado cuando estás estresado no tienes una respiración abdominal fíjate cuando estás relajado en casa viendo la tele tumbado en el sofá tumbada en el sofá viendo una película o algo así cómo respiras estás respirando moviendo el abdomen hinchas el abdomen lo deshinchas en cambio cuando estás estresado o estresada es una respiración entrecortada y no ahí no hay el diafragma relajado sino que rápido estás respirando con el pecho rápido y tienes el diafragma contracturado ¿vale? todo esto te fomenta un estado de mucho estrés pensamientos de estrés entonces ahí lo que tienes que hacer en estas situaciones tú ya te pones tu autoinstrucción para afrontar esa situación con la técnica que tú conoces y otra autoinstrucción puede ser voy a respirar profundamente por el abdomen todo esto te va de verdad que si te entrenas a hacer respiraciones profundas vas a gestionar va a ser pues una ayuda a gestionar mucho mejor todas estas situaciones evidentemente no lo dejes todo en manos de la respiración profunda tienes que manejar diferentes variables una es la técnica que tienes que aplicar pero sobre todo esa respiración profunda o esas respiraciones profundas te van a ayudar a poder implementar la técnica de una manera pues más exitosa por ejemplo algo también interesante relajarte antes de salir de casa esto es como os digo con el perro si el perro sale excitado de casa tal como ve la correa se empieza a poner muy nervioso se excita muchísimo va a salir a la calle pues en un estado que no es el más adecuado para poder gestionar sus emociones pues lo mismo te digo a ti cuando si ya tienes esos pensamientos ahora tengo el problema incluso sé que muchos de vosotros tenéis problemas familiares me lo cuentan mis clientes muchísimos alumnos míos que vienen no soy el único que saca al perro de casa nadie lo quiere sacar se porta tan mal que nadie lo quiere sacar por eso digo que en la escuela tenemos un eslogan que dice solucionamos problemas familiares porque es que es algo sistémico el perro es una pieza del engranaje del sistema familiar y si falla el comportamiento del perro pues los demás miembros del sistema pues también se ven afectados por ese comportamiento del perro entonces que me voy sal relajado desde dentro de casa también sal relajado con las técnicas que tengas con esa capacidad de transformación con esos pensamientos orientados al logro orientados al cambio prepárate para disfrutar el momento no quieras exigirte más de la cuenta ni a ti ni a tu perro todo esto es un proceso es un proceso de cambio un proceso de transformación y requiere de una serie de pasos de una serie de etapas y por supuesto la prisa es muy 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 mala compañera para todo esto entonces no te pongas yo creo que te has de poner unas metas y unas expectativas elevadas pero realistas también al mismo tiempo entonces el tema del tiempo sé que todos tenemos una vida muy ajetreada y que vivimos en una cultura de la inmediatez y de la prisa pero de verdad que no es una buena compañera muchas veces por tener demasiada prisa y por enfocar el proceso de una manera pues pensando que necesitamos cambiar ya en dos semanas en un mes en un mes y medio en el tiempo que nos parece que es rápido no se cumplen nuestras expectativas nos frustramos y abandonamos el proceso y muchas veces abandonamos el proceso como yo digo que vamos a morir a la orilla vamos a ahogarnos en la orilla estamos muy cerca de conseguir grandes cambios entonces no te lo plantees tanto como necesito resultados muy rápidos sino necesito reprogramar y necesito replantearme cómo estoy haciendo las cosas y a partir de ahí empezar a hacer cosas diferentes qué cosas puedo cambiar qué puedo hacer puedo entrar en un programa que me enseñe a cómo gestionar el tema de la educación puedo poner en prácticas todas estas instrucciones que me ha estado explicando Manuel que puedo darme puedo detectar qué pensamientos estoy teniendo y cómo esos pensamientos generan esas emociones que me hacen actuar de una manera que no es la más adecuada y con todas esas herramientas las herramientas que tú decidas que son las cosas que tú puedes cambiar esos cambios que tú decidas que puedes hacer iniciar ese proceso y es pues eso al final un proceso que te permita incluso cuando tienes un problema con tu perro disfrutar de ese momento y disfrutar de ese cambio de ese viaje transformador sal de manera consciente a trabajar todo esto para al final poder pues como te digo disfrutar incluso del momento de esos logros de esas victorias de oye nos hemos cruzado con un disparador y lo hemos gestionado bien esto te va a dar pues muchísimo ánimo para poder seguir adelante al final es esto es cambiar el juego interno es cambiar el juego de cómo este juego mental este juego que muchas veces está en la parte de atrás de nuestros pensamientos y que no son del todo conscientes están ahí haciendo un ruido en esa semiconsciencia que nos hacen actuar pero que no somos capaces de ponerlos encima de la mesa y decir tú ven para acá este pensamiento tú no eres lo que me interesa tú no eres lo que me va a ayudar a conseguir ese objetivo que yo quiero tú no eres lo que me va a llevar hacia el logro así que te voy a reemplazar por algo que realmente me ayude a conseguir a orientarme al logro de verdad tengo un montón de alumnos que lo han conseguido de manera online porque han seguido este camino y esta estructura paso a paso que también te van te va a dar un programa decirte que en este sentido ahora mismo como he dicho al principio del directo estoy creando un taller bueno ya lo tenemos preparado empezamos el día 30 de este mes es un taller con varias clases estaremos hasta el día 6 de febrero es un taller 100% online que además es gratuito y puedes entrar en el taller si te registras en el link que te voy a poner y allí te voy a explicar muchas más técnicas te voy a proporcionar más conocimientos para que puedas seguir avanzando en el proceso vamos a poder profundizar mucho más porque van a ser varias horas de contenido distribuidas en cuatro días diferentes luego al final si quieres vas a tener la opción de entrar en uno de mis programas si no pues no pasa nada todo ese conocimiento que te vas a haber llevado así que nada recuerda que si tomas acción y que si aplicas todo lo que hemos comentado vas a empezar a meter las inseguridades el estrés y la frustración que te provocan los ladridos y los comportamientos agresivos o reactivos de tu perro y vas a mejorar la relación que tienes con él y lo más importante vas a empezar a disfrutar de los paseos junto a él así que nada más decirte si no estás suscrito al canal o no estás siguiendo la cuenta dale a seguirme dale a suscribirme a suscribirte activa la campanita si estás en youtube para que te notifique cuando subo nuevos contenidos y para que podamos estar pues mucho más en contacto decirte que yo me despido de ti espero verte mañana chao chao chao